La menstruación. Una menstruación temprana y una menopausia tardía es uno de los factores asociados al cáncer. ¿Por qué se le atribuye esta característica? Porque la mujer está más expuesta durante mayor tiempo de su vida al estímulo hormonal, a su estímulo hormonal. Ese es un factor. El otro factor es la lactancia. Si una mujer da pecho, se previene o disminuye más bien el riesgo de cáncer de mama. Y una mujer que tiene su primer bebé después de los 35 años también se dice que tiene mayor riesgo de este cáncer. Pero también aquella mujer que nunca se embarazó también tiene riesgo. O bien el uso de anticonceptivos. De algunos tipos de anticonceptivos que afortunadamente ya casi no se usan. También puede llevar a un aumento en el riesgo. La herencia también juega un papel importante. Hay mutaciones genéticas que son transmitidas por nuestra madre, nuestra abuela y entonces también va a tener ese factor. La obesidad está muy relacionada con este cáncer. Se dice que hay un aumento en el estímulo hormonal derivado de que en la grasa se producen hormonas. Todos sabemos que la grasa produce hormonas y esta producción de hormonas estimula también a las mamas. Hay una sobreproducción de hormonas, de estímulo hormonal. También hay una sobreproducción de una hormona llamada, parecida a la insulina, que puede también estimular a las mamas. El alcohol, el tabaquismo y la falta de ejercicio también influyen en la exposición a rayos X en las mamas. También otro tipo de cancerígenos y otro tipo de antecedentes en la persona y en la familia de cierto tipo de tumores. Por ejemplo, si en la familia existe el antecedente de cáncer de mama, cáncer de ovario, existe un mayor riesgo sin necesariamente ser el portador de estas mutaciones genéticas de las cuales yo hablaba. Si existe una historia familiar también de cáncer de estómago o de otro tipo de tumores, es una persona que también tendrá un aumento en el riesgo de cáncer de mama. Y entonces, como vemos, son muchos los factores que intervienen para que se desarrolle el cáncer. Pues vemos que es multifactorial. Así es. Y que también, a ver, doctora, aquí yo, nos tenemos todavía, ya que ir a corto, todavía no. Bueno, ¿qué pasa? Siempre pensamos que el cáncer de mama es solo en mujeres. ¿Qué pasa con los caballeros? ¿Ellos están exentos a tener un cáncer de mama? No, bueno, existe la posibilidad de que el hombre también desarrolle cáncer de mama. Pero, bueno, afortunadamente son muy raros los casos. Se habla de un caso por cada 100 mil. Pero, bueno, la incidencia es muy baja. Entonces, sin embargo, la autoexploración aplica no nada más para las mujeres, sino también para los hombres. Pero es muy sencillo porque el hombre no tiene demasiado tejido adiposo, grasa en los pectorales. Y es muy fácil que se detecte algún nódulo. Sería importante que en caso de que existiera este nódulo fuera a revisión porque se le tiene que tomar biopsia. Pero, bueno, son raros los casos. Sobre todo cuando existe historia familiar de cáncer de mama, ese individuo, hombre, va a tener mayor riesgo que la población general. Porque ya trae esas mutaciones, ¿no? Además, de una manera subjetiva se dice que el cáncer de mama en los hombres es más agresivo. ¡Gracias!